El compañero Saltis dijo que no teníamos proyecto. Yo creo que sí que teníamos proyecto. Lo que pasa es que hay como tres niveles de respuesta. Tenemos la presidenta que está viendo a quienes toma en este Frente Ciudadano para acompañarla. Tenemos la gente que era de nuestro kirchnerismo y que se ha ido y que está en la oposición o muy cerca al maquinismo. Y tenemos toda la militancia que sigue muy firme. Es muy importante eso de la militancia. Entonces, a mí lo que me traía... Eso es una respuesta que le doy yo. Y yo en realidad perdí la palabra para decir nada más que creo que así como Carta Abierta resiste y sigue siendo kirchnerista y sigue reuniéndose a pesar de que un sábado de la mañana se podría estar haciendo otra cosa, hay varias personas que se están volviendo a reunir, a relanzar movimientos. Entonces, esta semana pude estar en el sindicato de Luz y Fuerza que llamaron a todos los economistas con una agrupación que lanzaron que se llama EPA. Hasta el punto que uno de ellos hizo una broma y dijo, como dijo Macri, para la mano Macri. O sea, EPA, para la mano Macri. Es decir, yo creo que este grupo de EPA, que son 230 economistas, todos ellos, estuvo Banoli, estuvo Feletti, Roberto Feletti. Estuvo Vallejos, Alejandro Rova, Cerro Quisiló. Es decir, toda esta gente ahora nos está permitiendo tener una herramienta que nos fue muy útil durante la gestión anterior y que fue que la política estaba subordinada a la economía. Perdón, perdón, que la economía estaba subordinada a la política, que era lo que ellos en todo momento mantuvieron. Que la política está al frente de la economía. Y creo que nosotros tenemos que poner un ojo en esta gente, en EPA, si lo buscan en las redes, porque pienso que nosotros, estuvo Pierspa allí, que hoy yo pensé que nos iba, que iba a venir y nos iba a hablar de esto, porque yo no tengo elementos para repetir todo lo bueno que se dijo allí, porque fueron muchos economistas y dijeron muchas cosas buenas. Pero bueno, creo que tenemos que saber que tenemos este grupo de economistas también resistiendo. Gracias.